Grand Theft Auto San Andreas Pro Contra Noob Contra Troll, Contra Hacker Jugar por primera vez ¿Qué me estás diciendo, jajaja, en serio piensas que voy a utilizar esa bicicleta, estás loco, yo me voy en un vehículo Sal del auto ahora mismo No te preocupes, lo tomaré prestado, por un par de años xD Ahora sí, vamos a la casa de CJ Bueno, según el juego tengo que subirme en esta bicicleta ¿Cómo se conduce esto? Maldito policía, tenga más cuidado, que no ve que tengo prisa, ven, le estoy hablando Oh, lo siento, no quise hacerle eso Hola señor, disculpe, quería preguntarle si me podría echar una mano, ya que no tengo coche Por supuesto que sí señor, ¿y a dónde quiere que lo lleve? A un lugar para que se desquite del troleo que le acabo de hacer No, mi coche, no, por favor ¿Quién necesita una bicicleta? ¿Quién necesita un vehículo? ¿Cuándo puedes usar la teletransportación? Maldito tromposo Así, pues toma un puñetazo Gua, lo siento, gua Practicar puntería A mí nadie me dice qué hacer, yo soy CJ, el que les deja la cara bien rota, así que mejor ni se metan conmigo Un helicóptero, esto será tan comido Jejeje, esto es muy divertido, y a la vez fácil Oh, miren, también puedo darles a los de mi competencia, jajaja, ¿pero qué está pasando con estas pruebas de tiro? Oh, oh, un momento Tenía que darle a la mía Maldita sea, ya voy perdiendo Arriba las manos, esto es un asalto Gua, no por favor Jajajaja, no se preocupe señora, yo no soy así Cuidado Gua, jajaja, volvió a caer en mi trampa Maldito hijo de tú Me da flojera pasar todos los días practicar mi puntería, así que haré el método más fácil, el cual es, el menú de trampas, jajajaja, con esto seré un profesional de armas Listo, ahora a chambear muajajajajajaja Pelear Hola, ¿quieres aprender nuevas habilidades? ¿Qué estás diciendo? Yo quiero pelear, pero el que aprenderá movimiento serás tú Bueno, veamos de qué eres capaz Gua, ya, ya ¿Ah no me crees? ¿Entonces por qué ahora mismo te voy ganando? Ja, 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 no manches Creo que hasta CJ Junior te gana Ja, 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 te voy a ganar Vas a ver que sí Ven para acá que te voy a guiar Ja, 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 ja No que muy macho Ayudar Llámeme a la policía Necesito aprender a pelear, ya que hice la broma de la cubeta del agua fría a mi vecino, y ahora me quiere golpear. Oléle, 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 jajajaja, sigue intentando, nunca me atraparás. Lo siento, eso te pasa por creerte un torero. Ganar dinero. Muy bien, he cumplido esta misión, ahora con el dinero que me gané podré comprarme un Ferrari. Vengan para acá malditos criminales, no se me vayan a escapar. Muajajajajaja, al fin los derroté, ya me pararon. Un momento. ¿Por qué tengo una estrella, si se supone que ayudé a la policía? Soy un profesional para jugar en el casino, ya verá que no perderé. ¿Qué le dije? Muajajajajaja, soy un profesional, vendré por aquí muy seguido. Estoy muy deprimido, no tengo absolutamente nada de dinero, tendré que vivir por la basura. Espera, muajajajajajaja, menú de trampas, tú me salvas la vida. Ahora si soy rico jaja, podré comprar lo que se me pegue la gana. Aprender a conducir. Me siento muy orgulloso por mí mismo, pude dominar la conducción a la perfección. ¿Quién dice que necesito escuelas de manejo? Yo soy un profesio... Bueno, aún no lo domino del todo, pero como ya todos sabemos, echando a perderse aprende, jeje. Ya estoy harto de tener que estar conduciendo como un borracho, ¿tengo que venir a la escuela de conducción? Bien, aquí estamos. No, 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 no. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿La tercera es la vencida? ¿Pero qué? ¡No! Hola señor, necesito que me enseñe a conducir. ¿Qué acaso me ves cara de profesor de conducción o qué? No jajajaja, pero es que quiero saber qué se siente aprender a conducir por medio de un taxista. Bueno, sube y verás. Muchas gracias. Y finalmente, si ves a una chica sexy, simplemente pulsa el claxon muchas veces, y se subirá. Excelentes consejos señor, y ahora, quítese que este es mi taxing wajajajaja. ¿Qué? No. Espera, solo me enseñó a hacer paradas y usar la bocina, y no me enseñó lo principal, quiere decir que... Déjenme adivinar, ustedes piensan que voy a usar el menú de trampas para mejorar mis habilidades de conductor, pues, están. En lo incorrecto, ya que el mod del menú de trampas ya no me funciona porque me lanza este mensaje. Divertirse. Vengan para acá malditos policías novatos, así podré dejar menos policías en San Andreas, para que luego yo gobierne esta ciudad. Estoy muy aburrido, no tengo nada que hacer. Oh, espera, voy a probar esa consola que tiene FJ, a ver qué tal. Oh, y este juego, no importa, lo jugaré para ver qué tal. Guau, voy perdiendo, maldición, esto es más difícil de lo que parece. ¿Pero qué? ¿Otra vez? ¡Maldito juego de la porquería! Ja 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 ja, lero lero, candilero XD. Está bien, me dejo, de todas formas ya me cansé. Ja 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 ja, te acabas de dar cuenta de lo que acabas de hacer. Bueno, hora de investigar ese tan hablado misterio del motel Jefeuso. Jun, que aburrido estoy, mientras esté cayendo, les contaré un chiste. Va una viejita a un consultorio y le dice al doctor. Oiga doctor, tengo un problema, y es que a las 7 hago pupo. Y el doctor le responde. Eso es natural señora, ¿por qué se queja? Y la viejita le contesta, pues porque me levanto a las 8. Bueno, ya he llegado. Espera, ¿por qué no puedo pasar? No, estoy atrapado, y el menú de trampas sigue sin funcionar, ya valí. Llegamos al final del vídeo gente, muchas gracias por verlo, y si quieren una segunda parte, con gusto pueden dejarme esa petición en los comentarios. Bueno amigos, recuerden que si les gustó el vídeo, pueden darme like, pero lo más importante, suscribirse a mi canal, nos vemos gente, chao. Chau. 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 ¡Gracias!